la siguiente puerta es la número 7 tengo un emperador me muero es bellísimo bueno que sepáis que cuando cuando hago un mapa abro las cartas evidentemente creo en las cartas y creo en mi comunicación con ellas entonces salen las diez cartas que tienen y a partir de ahí desarrollo vale mirar el emperador y hay no 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 es que se miren que se miren que se miren el emperador y la emperatriz y me han salido como como seguidas no bueno el emperador para mí para este mapa de la vida vejez y sería que tenemos una una inteligencia esa inteligencia desde que somos pequeños se ha ido desarrollando y por eso decía que el conocimiento y la inteligencia los recursos las habilidades todo esto que tú tienes con 60 años con 70 años no los puedes tener con 13 y los seres que lo tengan son escogidos escogidos porque si tú vas a tener el conocimiento de 80 años cuando tienes 8 pues es que va a aparecer el más raro del colegio y ya te lo digo yo bueno a lo que voy que que me que me río en lo que os decía todas las habilidades que hemos sido acumulando los recursos los aprendizajes el conocimiento la sabiduría ole 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 que por favor aplícalo todos los días desde que te levantas desde que te levantas por eso te decía no un sufrimiento no los riñones van a estar igual el dolor de cabeza el dolor de cabeza